¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo ya está Sokespecen Tiene un día bastante, bastante bueno El día de hoy les voy a ayudar con uno de los nuevos desafíos de esta nueva temporada Vamos a ver que el desafío que vamos a sacar este video va a ser Recibe tu próximo objetivo con los Jonsits Vamos a caer en esa zona y nos van a dar más misiones Así que quédense hasta el final para que se puedan sacar toda esa deliciosa XP Bueno, para empezar este desafío vamos a tener que venir a esta zona que se encuentra aquí Les enseño el mapa Exactamente aquí Una vez que caemos nos van a dar una misión por un teléfono Así que vamos a hacerlo Ahí está, llega la misión ¿Conoces al agente Jones, el rubio ese del traje? Pues hay más como él Y comenzaron su propia sociedad de bobos Así que, ¿y si les llevas algunos suministros como ofrenda de paz? Y luego exploras un campamento para evaluar el nivel de amenaza Y bueno, la misión nos dice Dice, deja suministros en la partida Entonces vamos a buscar donde dejar esos suministros Desde aquí Los colocamos Ah, ahí son tres Un dibujito de slow Les enseño a donde Este es el primero Vamos con los demás A ver, aquí se supone que va la segunda parte Aquí van los suministros Les enseño Aquí está la segunda Ya no pelearán por nadie Y el tercer suministro está aquí Colocamos Esa es la ubicación Listo, subimos de nivel Y así es como nosotros conseguimos ese desafío Bastante rápido y sencillo amigos Espero este video les haya gustado Y ya saben que si les gustó Dejen su manita arriba Compártelo con sus amigos No olviden utilizar el código SASUKV3 En la tienda del fornet Y los voy a estar por acción En el siguiente video Chao, bye